¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La cara de Paint Sin, ya sé Mi cara Está padre del cielo Sí Ya no da tan fuerte el c... como hace rato Sí Es que... Se nos estuvo cortando un buen el directo Porque... A segunda que Carmen tenía que... La conexión se estaba sumando Ajá, sí Y luego, como yo tenía como una tipo de entrevista o algo así Entonces nos estaba llamando a mi mamá Y con eso se nos cortaba Nunca llegó la señorita para la entrevista Porque se atrasó Jamás llegó Algo pasó que se atrasó Entonces, lo voy a hacer hasta el sábado Sí Ahí estábamos esperando a la señorita Con el lado y con... Sí, no, bueno, ya la teníamos así de que súper recibida Ni siquiera ya había llegado Es que... Y nosotras ahí ya con las cosas ahí Pues salió algo que no tenía planeado Y salí muy tarde de la casa y creo que ya no voy a poder llegar Y yo, bueno... Sí, no, bueno, y fue como... Entonces... Luego No se arruinó... bueno Se arruinó el directo tres veces por eso Pero... Pero ya estamos aquí Estuvimos aquí esperando como una hora o algo así Nada más no llegaba hasta que me marcó Sí, le marcó para decirle que ya no podía Y que quién sabe qué Y fue como... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahhh! Se me cayó sobre el agua yendo demasiado la botella Yo por eso no me traje botella Porque además... Por el otro lado ¿Por el otro lado? Sí, ahí están los niños y nos van a ver ¡Oh! ¡Carmen, vente para acá! Vamos por el otro lado Es que son los vecinos de Carmen Eh... Las amo mucho, saludos Ay, gracias Este... Y si grabamos, aquí en esta casa no hay nadie Está vacía O sea, ¿nos podemos meter a la casa? No, no, no ¡Ay, yo! No, no, o sea... Aquí, pues... Digo, no está así como súper bonita que tengamos Porque no tenemos un medio mu***** Pero... Pero pues no hay nadie, nadie ha comprado de la casa O sea, la han comprado Tiene cuadros de c***** cochinado Pero... Nadie se ha mudado todavía O sea, nada tienen sus cosas aquí Pero no se han mudado También en esta casa Tienen sus cosas, pero no se han mudado ¿Qué nos hará la casa de Luis? No, la casa de Luis es... Esa de ella ¡Ah! Es mi vecino, no está ¿No está? Bueno... Este... No me importa porque ya estará Ya empezaron a salir los mosquitos Y si estamos cerca de las plantas Sí, nos van a empezar a picotear En la pierna Ya comieron a Chita los mosquitos Sí, yo fui toda picoteada además de las piernas, ¿verdad? Sí Saludos desde Chile Saludos a... Mangly de Fox Desde Chile Wow Qué padre ¿A qué hora son allá en Chile? Porque ahorita son las... Creo que son dos horas más, ¿no? ¿Son dos horas más? Sí, ahorita son las... Casi siete No sé No manches, me están comiendo los mosquitos las piernas ¡Muchito! 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 ¡Rayos! Espera Ya Denuncia el tipo de... ¿Qué andamos hablando hace rato? Eh... Antes de hacer... Nos cortan a más Sí Ay, no sé Saludos desde Colombia ¡Las amo! Ay, gracias Estamos aquí caminando en la colonia porque... Como ya es tarde, nos van a picar los moscos Ya empezaron a salir, ya me empezaron a picar, ya me picaron dos Hola, Andrew Bueno... Bueno... Perdona No, 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 no Eh... No sé, pero... Ese señor tenía un elote Tenía un elote, qué rico En el elote, ahí estoy en el elote Ah, sí, ya lo vi Chile del que pica, por favor Gracias No estaba enojada A ver... Saludos desde León, Guanajuato Saludos Pues... No sé, preguntas tal vez Sí, a ver... Pregunten cosas No sé qué No tengo tema de conversación ahorita Es que se les juro que se nos... Gracias, Ana No... Tiene como reunión en la vecina de... Sí, tiene sus amigos Ojalá que sí No, se dijo que iba a llegar hasta el sábado ¿Ves anime? No, no veo anime No me gusta, no sé No, como que no le agarran el cariño ¿Tú ves anime? No... No vemos anime Saludos a... Hola, ¿qué hace? Desde Chile Saludos a Freddy Pizza ¿En qué lugar no hay mosquitos? Hola, ¿me saludan? Me llamo Cristina Hola, Cristina Saludos Saludos a Polina Polina Y... Bye Victoria Remus Aquí no hay nadie tampoco Aquí no hay plantas ¿Dónde? En esa cochera ¿Nadie vive ahí? ¿Nadie vive ahí? ¿Nadie vive ahí? Bueno, vamos a sentar ahí ¿Cuáles son sus youtubers favoritos? A mí me encanta, me encanta Dallas Review Me muero de la risa con lo que dice ¿Cuál es tu youtuber favorito? Dan y Phil Ah, sí, Dan y Phil Ella es súper fan de Dan y Phil Sí Hay mucho eco aquí Sí, hay mucho eco Entonces... Ay, mira, una cámara Aquí, la verdad Desde hace como dos años, creo ¿Dos años? Bueno, nos sentamos aquí En la sombra Ya, volvimos Saludos a... Pinkie Pie ¿Cómo está? Yo también quiero saludos Saludos a... Awesome Music HD Arre No... Ella dijo arre Tengo un pelito ahí que se me sale todo Soy Rainbow Dash Hola Rainbow Dash Saludos a Lorena Palma Te voy a poner atrás de ti Aquí ya ¿Les gusta Star vs. Las Fuerzas de Mal? Sí Sí, sí, nos gusta Estamos esperando con ansias la tercera temporada ¿Cuál es mi segundo nombre? María Hola Saludos a... LPS Kawai Por favor, asumen y ti ¿Apoyan a Starco o apoyan al Yarko? ¡Starco! ¡Starco! Sí, cañón Aunque sea muy cliché, pero la verdad es que Yarko como que no Además, no aparece ya aquí en el intro de la tercera temporada ¿Ah, no? No Uy, ya sabes Yo digo que... que Yana se debería de quedar con Tom Sí... Hay una muy buena pareja, los dos son un poco raros A verdad A mí Toma cae bien Sí, Toma es buena anda Sí ¿Conoces a Juega Germán y a Lele? Sí, obvio, me encantan Ellos dos también me encantan Son de mis youtubers favoritos Por favor, mira esto Miren, por favor, mi pie como anda picado No, bueno O sea... Ahorita me picaron más Pero pues... Ay, ay, ay A ver, tengo unas dudas ¿Desde cuándo se conocen ustedes dos? Carmen y yo ¿Qué te hiciste? No, pues me pico un mosco Está todo hinchado, horrible A ver... Me acabo de picar Carmen y yo nos conocemos desde... Kinder Kinder ¿Pre-first? Pre-first O tercero Ajá, pre-first o primero de primaria Algo así Ajá, o sea, es que llevarnos... O sea, cuando nos empezamos a llevar bien así de que... Fue un cuarto, ¿no? Fue... Ajá, un cuarto ¿Por qué se hicieron amigas? Bueno, yo hice un video de Draw My Life y lo expliqué más o menos Si quieren ahí checarlo para verlo Un hormiga ahora, no manches No, ¿hay un hormigas? Mejor vamos los de aquí Porque además a mí es la que me andan comiendo Ehm... ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Ay, de cómo nos hicimos amigas Ah, sí, hice un video de Draw My Life Y ahí explico más o menos las cosas O sea, por qué conocí a Carmen y así Y cómo hice mis amistades No, no porque... No, no cómo me conociste más bien Cómo nos hicimos amigas Cómo nos hicimos amigas Sí, 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 perdónenme ¿Cuándo nos conocimos? ¿Cuándo nos conocimos? O sea, bueno, es que yo ya conocí a Carmen Fue chistoso Bueno, para mí, no para ti Sí Bueno, tampoco para mí porque yo me quedé así como de... Cago ¿Conoces a Fernan Flossi? Sí, sí, lo conozco ¿Tú cuentas la historia o yo cuento la historia? ¿Vas a subir MLP o ya no? Déjame contesto esto Sí, sí, voy a subir a MLP O sea, como que quiero seguir... O sea, quiero tratar de... ¡Es un gato! Está allá arriba Sí, tiene dos gatos seameses Y uno que es como blanco con manchitas ¡Qué guapo! Vean, esa cosita es un gato Ay, bueno Les estaba diciendo Así que... Sí, que sí Sí voy a tratar de subir como contenido de MLP Pero también como que quiero intentar también hacer como vlogs y así, ¿saben? O sea, que... No, no... O sea, no voy a dejar de subir... O sea, ya para siempre... MLP O sea, sí voy a seguir... Sí voy a tratar de seguir subiendo cosas de MLP Ya se fueron Ay, ya se fueron Ok Y también... Pero también quiero subir así como vlogs y eso Notice mis senpais ¡Taku Kawaii! ¡Ay, Dios mío! Es que hay una mosca Se fueron... El suelo es lava ¿Dónde estás? Ok, ya pasó el efecto Fisas lava 10 segundos para ir a algo ¿No te bajes? ¡No! ¡Venme, venme! ¡Venme, venme! ¡Venme, venme! Creo que ya pasaron 10 segundos, pero... Estoy en la tierra Bueno, no trato, pero sí No sé nada que para... Ya sé... A ver, dice... ¿Qué prefieren? ¿Vivir en una casa de chicharrones, pero ignor... Pero ignorada y maltratada, o vivir en una casa pobre, pero todos se aman? Saludos a Leyen Carrillo, por cierto Que ella escribió este comentario Yo preferiría vivir así de que... ¡Ah! Yo de tonta leí chicharrón Chicharrón Dice de ricachones, perdónenme ¡Perdónenme! Estoy... Estoy mal ahorita Sí, estoy ciega Uso lentes De hecho, sí De hecho, sí estoy ciega Uso lentes, pero... Ok, dice de ricachones No, preferiría vivir en una casa en la que todo el mundo se quisiera así, o sea, ¿saben? Love Love Por referir A ver Eh... ¿Les gusta el yaoi? Mmm... A ella no No, a mí no, la verdad Yo solo tengo un ship yaoi y ya El de Dani Gio Ese es su ship yaoi ¿Cuántos años tengo? Tengo, eh ¿Cuántos años tengo? Tenemos quince, las dos Eh... Eh... Extraño, extraño cuando éramos como todas chiquitas ahí, todas inocentes, hermosas A ver... ¿Qué prefieren? ¿Que pase el tiempo más rápido o más lento? No, más lento Más lento, mil veces O sea, ponte a pensar en esto Este... Alto, ¿quién me escribió? Eh... Juega a Karol Ponte a pensar en esto O sea, tú dices así como... O sea, de chiquita ¿Sí se han dado cuenta que los niñitos chiquitos como que siempre quieren aparentar ser mayor? O sea, ser mayores Siempre es como... Ah, sí, se compran las muñequitas y todo Pero después cuando crecen es como... Ay... O sea, me acuerdo cuando jugábamos con nuestros muñ... Con nuestros bebecitos y que los cuidábamos y quién sabe qué cosas Y pues ya no, o sea, ya como que ya pasó todo el... O sea, ya... Pasó volando el tiempo y pues ya no ¿Sabes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Guapa Y pues sí... ¡Qué asco! ¿Es bambú? ¿Dónde lo sacaron, por cierto? Sí, niños salvajes Ahí que se pusieron a arrancar el bambú Estamos aquí sentadas en los colombios Carmen, voltea Chita, deja de hacer invocaciones Baile sensual de Chita Sí Muy sexy ella ¿Cuál? Además A ver ¿Tengo novio o no? Ella sí Ella sí, yo no Como que ahorita las relaciones me dan un poco de flojera La verdad, o sea, bueno, a mi edad Porque, bueno, ya de más grande Así como, no sé, 17 Más o menos, o sea, la verdad no sé No les podría decir como a qué edad Quiero tener novio Porque pues llega el momento, ¿saben? Pero Sí, o sea, ahorita como que Prefiero tener amigos Es mejor ahorita tener amigos y así de que salir con todos Porque si tienen novios te limitas a hacer muchas cosas A ver Su novio es como mi amigo, la verdad Sí Sí, su novio ahorita es como su amigo, o sea, entonces no es una relación muy seria Que digamos No ¿Va a que no? No Entonces es mejor Pero eso sí, muchas veces como de Bueno, con tu relación Porque Pues como Nos tratamos como amigos y nos hace como de Yo y tú O sea, sí, 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 exacto Sí, sí, exacto O sea, todavía le puedo así como pegar Sí, o sea Exacto Sí Sí, o sea, como que ahorita no es como... Sí, ahorita es mejor tener amigos, tengan amigos, es bueno. Dice... ¿Qué prefieren, morir quemada o ahogada? Yo creo que preferiría morir ahogada. Yo igual, porque como que... Depende, ahogada, falta de oxígeno o ahogada de que aquí en el agua. Sí, este, porfa, pongan en los comentarios. De oxígeno primero como que empiezas a alucinar y no está tan mal, yo digo. Sí, o sea, es como si te durmieras y te mueres. Qué bonito collar, gracias. ¿Cuándo quieres? Ah, ya te mueres. Pero ahogada no sé cómo hacer eso. Sí. Nunca me he ahogado. Sí, pero, o sea, ponle tu morirte quemada. O sea, qué horror. Te has de morir como 20 minutos después de la quema de... O sea, bueno, y las quemaduras de... Ay, no, qué horror. Qué horror, qué horror. El piso es lava. ¡Ah, estamos en columpios! Este... Salúdenme. Saludos a Nightmare, Moon, Forever. Saludos también a Cat Nightcore. Demencia. Saludos a... Bueno, muchas chicas. Este, esperen. Por aquí leí una pregunta. Ay, se me fue. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? No sé. Yo tampoco sé cuál sea la mía. Tenía una que era como... O sea, me gustaba mucho. Es que no sé. Tengo muchas películas favoritas. O sea, la verdad es que no te... No digo, no puedo decir así. Como esta la podría decir... La podría ver un millón de veces. Y me encanta aún. O sea, porque al final todas las películas me llegan a hartar. Si las veo mucho tiempo. Esperen. ¿Qué prefieren? ¿Quedarse sin dientes o sin pelo? Ay, no. Bueno, sin pelo porque puedes usar una peluca. Sí, sin pelo porque puedes usar... Exacto. Sin pelo porque puedes usar peluca. Pero la sonrisa lo... Imagínense. Digo, puedes usar una aventadura. Pero qué horror. Sí. Sí, no, manches. ¿Cómo comes? O sea... Tal vez sin pelo. Es mejor. ¿En este parque grabaron el vlog de Lyra? Sí. Estamos en el mismo parque. Este... ¿Me saludas? Saludos a Frank Vlogs. ¿Qué prefieren? ¿Playa o alberca? Playa. Sí, no, bueno. ¿Quién prefiere la playa? Miren. Además, en la playa hay albercas. Ajá. Así que tienes playa más alberca. A ver. En las albercas, como esta, no hay playa. Exacto. Además, estamos en Querétaro y estamos a... ¿Cuántas? ¿6 horas de acá? ¿Por qué hubo 8? Sí, un buen de tiempo de la playa. Estamos como en el centro. En Xapa creo que son 6. Sí. Este... ¿Por qué? Ah, no. Please, saludenme. Saludos a Johanna Suárez. Y también a Jolina. A Aqua Green. Y... Ya sé, y yo. ¿Qué prefieres? ¿Tener un novio que tenga piojos? O que tenga mal aliento. Ay, no. Creo que tenga mal aliento porque eso no te lo contagia. Sí, mira, con mal aliento puedes darle unas pastillitas así como de buen aliento. Así de... No sé, unas... Unas holes. Con eso se quita. Con eso. Y los piojos... Pero los piojos... O sea... Aléjate, please. A ver. A ver. ¿Qué prefieren? ¿No tener una pierna o no tener una mano? No tener una pierna. Es que con la mano puedes hacer más cosas. O sea, es como... Mira, con esta mano me ha caído. Bueno, depende de qué pierna. Porque, por ejemplo, para manejar, la única que necesitas es esta, la derecha. Ay, aún así da igual. O sea, si no tienes la pierna derecha, aún así vas a manejar con la izquierda. No, porque es más difícil. Bueno, sí, es un poco más difícil, pero... Soy nueva en el canal. Hola, el de LPS Cookie. Espero que te guste mi canal. A ver. ¿Cuánto miden? Yo... A ver, tú. Carmen mide 1,60. A ver, párate. Para que vean que tú sí estás alta y yo estoy bien chapada. Porque ahí... Luego me ponen en los comentarios, está súper alta y yo... No. Más o menos. Para que vean mi estatura. Yo mido como 1,73 más o menos. Sí, estoy un poco grande. ¿Qué hacen en sus tiempos libres? Saludos a Candy Fair. Sí, o sea, yo la verdad, mi versatiempo favorito, la verdad, tengo que ser honesta, es ver YouTube. O sea, me encanta estar ahí viendo videos ahí en YouTube. Pero si pudiera, me lo pasaría todo el día con mis amigas. O hablar así como con la cochana, a ver. A la cochana. Sí. También. Parecen de 12. ¡Qué bueno! Porque conozco a personas que nos dicen... Bueno, mamá, menos a mí. Me dicen así de... Por ejemplo, el amigo de una amiga. No sé si me entiendo. A ver. Este, me dice así de... Bueno, mi amiga le dijo, tiene 15 años. Y él dijo, ¿qué onda pareces como de 17? Y yo... Ah, ¿cómo? Yo el año pasado, de hecho, este, pues ya nos fuimos a un viaje con mis tías, mi mamá y mis tías. Y estaban ahí unos... Pues ahí es que venían ahí también como para el tour. Y me dijo, ¿cuántos años tienes? Y yo, pues 14. No, ese tipo tenía 14 y ya. Pensé que tenías 12. Es que tenemos baby faces. Ah, verdad. No, 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 no. Hay muchas niñas que sí dicen que me parto de mi edad. Pero creo que... No, creo que alguien me dijo que si tenía 16 o algo así. Y yo no. Tengo 15. Bueno, no me dejamos un muy pregunto. ¿Quién es tu mejor amiga? Tengo muchas mejores amigas. Pero una de ellas es esta. Miña, de aquí. Me encantan tus videos. Gracias. Este, Sara y González. Me podrían saludar saludos a Beca White, a Jessica, Natalia y a Melanie Bravo. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte sin ojo o sin nariz? No. No. Sin nariz. No, no, no. ¿Sí? Sin ojo. ¿Cómo respiras? Nomás por la boca. Por la boca. Si no tienes ojo. Imagínate quedarte sin ver. No. No, pero nada más un ojo. ¿Ah, nada más es un ojo? Es que no sé si sea nada más un ojo. Un parche así bien cool. Imagínate. Ah, ok. Dice quedarte sin ojo o sin nariz. Ah, sin ojos. No, sin ojo. Ah, sin ojo. No, pues sin nariz. ¿Con qué respiras? No, con la boca luego además es malo porque... Sí, por ahí... No, es correcto. Sí, no. No, imagínate correr con la boca te va a dar el dolor de cabello horrible. Sí, no, bueno. Este... ¿Qué horas en México? ¿Qué horas son? Son las 7.27. Me acabo de dar cuenta que ahí dicen los comentarios. Ah, un poco. Sí, ahí está. ¿Borrarás el video? No, no, no. Es que grabamos uno, o sea, un... ¿Se cortó tanto? Sí, es que no. Que nada más duró 15 segundos. Lo chequeamos porque ya lo íbamos a subir. Y vimos duro 15 segundos. O sea... Eso no íbamos a subir, ¿no? Sí, no, bueno. ¿Para qué subir 15 segundos de nuestra cara y como... Y no. Entonces dijimos así como, mejor hay que hacer otro video después de que venga la señora que tenía que haber venido ahorita, que no vino, que nunca llegó, que le quedó mal a Carmen. Nunca queden mal, chicos. Es malo. A ver. Nos dejó esperando. Una hora. Y ya casi... Una hora. Una hora estuvimos esperando. Se acabó de helado y refresco. Sí, se acabó de helado y refresco. Se derritió el pobre helado. Murió. Murió el helado. Ya lo metimos de nuevo al con G. Pero murió... Este... En su propia... ¿Qué prefieres? ¿Llegar a la casa borracha o drogada? No, borracha. No, pues ninguno. O sea, ninguna. Para empezar. Ninguna. Primero que nada, ninguna. Sí, primero que nada, ninguna. Pero si tuviera que elegir una de esas dos, elegiría estar borracha. ¿Por qué? Eso se te pasa. Y la droga se vuelve una adicción. No, y además se vuelve una adicción. O sea, aparte de que es ilegal. El alcohol, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, el alcohol en altas cantidades. Pero alcohol es una droga, venga, legal. Ajá. No es bueno tampoco. Sí, no, no. No, no. No consuma nada de eso, ¿eh? O sea, es muy malo. No tomamos ella ni... O sea, ella, Carmen y yo no tomamos y no... Yo tengo una amiga que decía esto así, para fiestas y que toma y... Sí, hay niñas en nuestros... Ajá, así que... No se ve agradable. Sí, no. Y para los hombres no es atractivo. Así que si creen que es atractivo, no lo es. Sí, quieren nuestra opinión. Los hombres que fuman se ven... Mi novia y sus amigos no es atractivo. Sí, no. Que tomen. Si es que si quieren... No lo hagan. ¿Qué rayos? Se cortó el video. Ay, no. Bueno. O sea, volvió a cortar. No sé si se cortó el video o qué pasó. Sí, porque ahí dice que apenas llevas cinco segundos grabando. No, siempre pasa eso. Es que no nos llame, mujer. Es que no... Creo que se cortó el video, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué? Bueno. Seguimos con las... Adicción. Preguntas y respuestas. ¿Qué prefieren? ¿Collares o pulseras? Yo la verdad, collares. Casi no uso pulseras. Solo tengo mi liga y está bien chacay. No pasó nada. Es que no sé, porque aquí dice que llevo treinta y cinco segundos grabando. Y es que me marcaron. ¿Por qué? Sí se cortó. Ya ves. Ya ves. ¿Por qué? ¿No podemos hacer un directo? Bien. Les juro que ya estoy harta. O sea, llevamos quince veces tratando de hacer este mure directo, pero... ¿Por qué? A ver. Bueno, a ver. ¿Qué preferencia de Shakira o Ariana Grande? No sé. Es que Ariana Grande dicen que es muy mala onda. Shakira, pues no sé. No tengo ni idea. Yo preferiría ser Shakira porque es más linda que Ariana Grande. Como que ella trata... O sea, Ariana trata súper mal a sus fans. Hay un buen de personas que sí dicen así de... No, es que Ariana Grande... Ahorita, pues ya ni siquiera sé por lo de Manchester. Alto, ¿qué pasó? Ficieron una bomba en uno de sus conciertos. No sé cuántos... Ah, claro. Claro, sí es cierto. Pero es que fue a visitar a sus fans que están en el hospital. Entonces, ya no sé ahora qué opinar de ella. Sí. Mia Bello dice, ¿tienes novio? No. Ella tiene. Ella sí tiene novio. Yo la amo. Ella sí tiene novio, yo no. Pero... La reto a meter el cabello a la alberca. No. Es que me acabo de bañar. Me bañé ahorita. Pero mira, vamos a hacer un video de retos y es válido poner eso, ¿va? Eso sí se vale. Ahí sí. Ahí sí. Este... ¿Les gusta la pizza? Obvio. ¿A quién no le gusta la pizza? O sea... Obvio. ¿A quién no le gusta la pizza? Muy mal. Obvio. Muy mal. Muy mal. Este... El columpio es lava. Pero no dijeron que el piso fuera lava, así que... O el pasto. O el pasto. Así que... ¿Cuántos segundos es lo del piso es lava? No sé. ¿Veinte? No tengo miedo. O sea, tienes cinco segundos para averiguar en qué lugar irte. Sí. Pero no sé cuántos segundos tienes que estar ahí. ¿Cuál es tu mascota? ¿Cuál es... ¿Qué mascota es su favorita? El perro. El perro. El perro. El perro. Yo tengo una perrita, se llama Ica y la amo. Es mi amor. Bueno, creo que ya pasó el efecto del columpio, así que... Y si no, pues yo lo puedo poner aquí. Aquí, mira. Señala mis pies. Exacto. En el bambú. Ah, no manches. Tata, tata. Y cambió el otro medio. No sé, son de... Digo, este... Son no. Este, ¿agua o fuego? Agua. ¿De poder? O como? Pues sí, agua. O sea, sí, yo creo que sí, agua. Ajá. Saludos a Karo Rainbow Candy. ¡Oh! Este... El móvil es lava. ¡No! ¿Cuánto tiempo? No veo. Chita es lava. Es lava. No se preocupen, tengo shorts. Sí, estoy en shorts, así. Me tocó. A ver. Dos veces. Dos veces me tocó. Saludos a... El... El... Espí... Este... Garritas. Saludos desde Colombia. Saludos desde Colombia. Saludos desde México. Saludos a Daniela. Hola, Dani. ¿Popó sabor a chocolate o chocolate sabor a popo? ¿Popó sabor a chocolate? Sí, popó sabor a chocolate, porque no manches. Imagínense cómo uno chocolate con sabor a popo. ¡Qué asco! A ver. ¿Qué dices ahora? Este... ¿Prefieren bañarse con agua de mar sucia o con popo? No, no, no. Con agua de mar sucia. Eso no se pregunta. ¿Quién se quiere bañar con popo? Es un enfermo quien se quiera bañar con popo. Ya sé, qué asco. ¿Cachorritos o bebés? Bebes. Bebes. Porque son humanos al final. O sea... Digo, los cachorritos son hermosos, pero... Pero pues... Pero pues un bebé es un bebé, así que... Los perricos no existen. ¿Qué prefieren? ¿Salvar a perritos bebés de morir? ¿O besas a quien te gusta? No, pues besas a quien te gusta. O sea... O sea, no imagínate. A ver. Sí, pues sí. Sí, obviamente besas a... ¡Alto! ¿Pero en qué caso dijeron? O sea, porque es que... Dice, ¿qué prefieren? ¿Salvar a perritos bebés de morir? ¿O besas a quien te gusta? Bueno, si tuviera que ser un caso así de que los perritos se van a morir... Pues obviamente salvo a los perritos, pobrecitos perritos. Sí, mira, el día después habrá otra ocasión de besar a quien le gusta, pero... Salvar a los perritos, ¿por qué? Sí, tienes toda una vida por delante para poder... Exacto. Digo, ¿qué? Para poder besar a tu crush y solo tienes ese momento para salvar a los perritos. Sí, exactamente. Así que... Este... ¿Qué prefieren de mascota? ¿Perrito o gato? Yo tengo dos perros, así que... Yo diría que gato porque me gustan mucho, pero son muy flojos y te arañan y... Los perritos son bien dulces. Sí, son todos leales, hermosos. Son por amor, entonces... Exacto. Y los perros... Son bolas de amor peluditas. Exacto. Son todos hermosos ahí. Es muy divertido. Y ellos sí son leales porque luego los gatos se salen de tu casa y ya no sabes si volvieron. O el gato a la vecina que fue allá. Sí, como el gato... Por ejemplo. Como el gato que estaba ahí un gato en la ventana de la vecina. Ahí afuera. ¿Es que me gustan los gatitos? No, perdón. Sí. ¿Qué prefieren? Besar a quien te gusta convertir en un sapo y cuando beses que se convierta en esa persona o besar a un muerto? ¡Ew! Obviamente necesitas besar a... ¿No es ilegal besar a un muerto? ¿Es neto si le das? No sé. Digo... ¿Quién sabe? Has de estar como que medio loquita para poder besar a un muerto. Sí, no manches. Sí, obviamente quieres besar a tu novio o sapo que si lo besas se va a convertir en esa persona y te va a querer. A ver, no te que haya muerto en tus brazos y un último beso. Sí, exacto. ¿Quién sabe? Como la calle y la bestia, de cuenta. Bueno, aunque la bestia revió. Pero aún así. Pero aún así. Suponiendo que no hubiera sobrevivido. Es un caso. A ver. Sería así como medio romántico. Pero si ya está como en descomposición o yo qué sé. ¿Qué asco? Sí, no manches. ¿Sabes que sí hay una enfermedad que... O sea, que hay personas que sí hacen eso? Que se atraen... Ajá, que les atraen los muertos. No, pues para eso es de ser medio enfermo, ¿no? Sí, no manches. ¿Qué más? ¿Prefieren salvar a bebés de morir o besar a tu crush que se va a ir a vivir a otro lugar? ¿Bebes? No, bebés. Salvar a los bebés. O sea... ¿Pobrecitos? Sí, no manches. O sea, un crush es un crush. Puedes... Uno podría descubrir la cura para el cáncer y tú lo dejaste morir. Ya sé. Además, o sea, no es como que vas a besar a tu crush y dejar que los bebés... Ajá, por unos bebés que se van a morir. Tu crush te va a tachar de tonta. Sí, exacto. Exacto. Es como... Es como... O sea... Sí, no. No, hay que beber. Bebes. Los bebés. Sí. Saludos a... Chara, rea... Esperen... Rapper... Drapper Tail. Perdóname, no sé si pronuncié eso mal o no. Pero... Saludos. A ver... Cuca. El collar de Paint Palette es lava. No manches, me lo apreté bien duro esta vez. Cinco, cuatro, tres... No puedo, no puedo. Es con una mano. Ya, tú. No, lo tiré, lo tiré. Está ahí en el suelo. Bueno, ya... ¿Tienen novio o no? Yo no tengo novio. Ya sé. Ya lo habíamos dicho. Pero no. Mira el perro. Cuca. Ay, qué asco. No lo grabes. No, bueno. No, hombre. No, me digas. No, me digas. A ver, el fin del mundo. ¿Salvarías a tu novio o a tu perro? A tu novio, ¿no? Sí, o sea, porque... Bueno, el perro al final es un animal. Y pues tu novio es alguien que quieres mucho. Entonces, salvarías a tu novio. Es humano. Es humano, además. El perro es un animal que tal vez no tiene alma y no se va a ir a ningún lado. Solo se muere. ¿Qué prefieren? ¿Tacos o pizza? Tacos. Sí, tacos. Tacos. Creo que ya será unos 20 minutos dejamos de grabar, tal vez. Sí, porque tengo ya 20% de batería. Así que, ¿qué prefieren? Saber la fecha. Como se comparte el internet, deberían de compartir también como la batería. Sí, imagínense. Wow. Yo creo que eso sí se va a poner en un futuro, ¿no creen? Que a alguien se le ocurra, porque si a mí se me ocurrió... Sí, exacto. Saludos a Yuli y a Flor. Saludos. Es un dalmata. Es un dalmata. Ay, wow, qué bonito está. Es un dalmata que está por allá. Por ahí en una casa. ¿Chocolate o vainilla? Yo, vainilla. Yo, depende. Es que, miren, me gusta mucho la vainilla, pero a veces... Pero me encanta el chocolate, entonces... Sí, a mí el chocolate en helado no me gusta. A mí sabe como muy... Sí, a mí como que el chocolate en helado... En algunos helados, por ejemplo, en el de... ¿Cómo te dice? ¿Cuál es la palabra? ¿Muy artificial? No, muy bien. Empalagoso. Empalagoso. ¿Chita has dado tu primer beso? Sí. O sea, no soy yo. Ese es el... Ahí estoy yo. No, ya... Ah, sorriso. ¿Chita has dado tu primer beso? ¿Chita has dado tu primer beso? Contesta. Este... No, fíjate que me quiero besar con este de aquí, pero pues no he alcanzado a verlo. Sí, sí lo ha dado porque tienen hoyo. Este... Dice Miguel Aguirre. Yo pizza porque mañana como pizza. Salúdame Simo Agustia. Simo Agustia Aguirre. Bueno, saludos a Miguel Aguirre. ¿Qué prefieren? ¿Dormir con un violador o con un asesino? Pues con un... Ay, no. Con nadie. Mejor. Sí, con un asesino. Porque si te tiene que matar, pues que te mate. Pero no manches, o sea... No, porque el violador, imagínate, te viola y luego no te hace nada. O sea, no te mata nada. Sí, no manches, qué horror. No, gracias. No quiero vivir con el trauma. Pero mira, mejor con nadie. A ver. Con mi esposo. Con mi futuro esposo. A ver. ¿Qué prefieren? ¿Morir desde una gran altura o por un balazo a miles de kilómetros? Saludos desde el norte de México. Un balazo. ¿Un balazo? Más rápido y no lo ves venir. Si te caes, pues si lo ves venir... Espérate, ¿qué está pasando? Ah, ¿me estoy cayendo? Sí, pues sí. Tal vez de un balazo porque no lo ves venir. Pero qué horror. Yo no, no, no. Yo rezo porque me muera por causas naturales. Ay, no, qué horror. ¿Qué más? ¿Qué poder les gustaría tener? Ay, a mí me encantaría volar. Volar, sí. Sí, volar, wow. Es mi sueño desde chiquita. Como teletransportarme. Ajá. Eso también estaría cool. O hacerte invisible. Estaría cool. Ay, mejor teletransportarme. Sí. Pero imagínense las posibilidades de hacer... Yo voy tarde, yo voy tarde. Boom. Boom. Así, con un chasquito. Está. Este... Ay, marquitos monstruos, ya déjenme. Ay, marquitos monstruos, ya déjenme. Este... No, 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 no. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde más? De modo que... Allá, venga. ¿Dónde? Allá, allá. Se fue, allá. No, ahí está. Ahí del pasto. Está ahí, está ahí. Sucionado del pasto. Ahí está. No, es que está como borrosa la cámara. No sé por qué. No, no me sientas antes. ¿Cuál es el número? ¿Qué? Nada, si no, si no viste el video, no lo vas a entender. Creo que no vi el video. Ya se fue. Ah, no, ahí está. ¿Qué más? Ay, mira, ya se paró. Yo no lo veo. Está, está ahí el... ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! Pero voy a ver si me lo puedo acercar. No sé. No. Ahí está, ahí está. Está ahí alimitándose de negro. Vele, vele. No, se fue. Bueno, ahí está. Yo ya acaricí uno. Ah, sí. Y a tú. A tú. Una compañera nuestra, no sé qué le pasó, pero bueno. Un petirrojo... No sé qué le pasó al petirrojo este. Al colibri. No sé qué le pasó al colibri. Sí, que está herido y lo cuidaba. Lo andaba cuidando. Entonces lo trajo como varias veces a la escuela y ahí. Y lo acariciamos. Dice, ¿prefieren saber qué día se van a morir o saber cómo se van a morir? Yo creo que preferiría... Saber cómo me voy a morir. Ajá, saber cómo te vas a morir. Porque si te dicen el día exacto en el que te vas a morir, estarías como pensando así de que no, es que ya faltan tantos días para que me muera, ¿sabes? Qué horror. O sea, no disfrutarías tu vida, estaría todo horrible. Estarías más bien preocupando que disfrutándolo. Exactamente, te estarías preocupando por el día en el que te vas a morir, que disfrutarla. Porque, o sea, si no sabes cuánto te vas a morir, es como... O sea, mañana me puedo morir, pero ahorita estoy disfrutando mi día, ¿sabes? ¿Qué prefieren? ¿Hámsters? ¿Gatitos? Yo creo que es hamsters o gatitos, ¿no? No, yo gatitos. Pues gatitos, sí, porque los hamsters. Sí, los hamsters de Jimena Vaca, la andaba acariciando, me mordió y me salió sangre en el dedo. No, gracias, no tengo buena experiencia con los hamsters, no me gusta. Este, ¿les gustaría ver el futuro o esperarlo? No estaría nada mal. Sí, exacto. Pero depende si es bueno o malo, porque si es un mal futuro, no, gracias. Pues sí. Son mis ídolas, gracias, Bim Delphine. Saludos a Paint Wishes. ¿Les gustan los gatos? Sí. Bueno, sí, o sea, a mí sí me gustan, son bonitos, pero a ella le encantan. Le encantan los gatos. ¿Qué más? Perdón, estoy leyendo todos los comentarios, como que de la nada me quedo así como toda. Pero estoy leyendo. Saludos a Vicky y Chan. ¿Qué horas se van? No sé. ¿No tienes reloj? En tu teléfono. Dicen los comentarios. Ah, sí, es cierto, se me olvidó. Son las 7.47. ¿Cuántos de cada batería? No sé, es lo malo que aquí no puedo ver. No puedes decir como... No sé. ¿Qué prefieren? ¿Tener un acosador desnudo o tener un novio que te pega y no te deja terminar la relación? Prefiero no tener nada. No, ¿qué fue que te peguen? Sí, qué horror que te peguen. ¿Como Rihanna? Ajá. ¿Rihanna? ¿Rihanna? Saludos a Cupcake Kawaii. Y gracias. Amo su canal. Gracias. Power, pause. Au. Ay, me... Me pego en el columbio. Ay, ya. Para. Para. ¿De dónde sos, Palette? Soy de México. Aquí andamos. ¿Tú de dónde eres? ¿Tú eres de España o algo así? Porque sos. No, si es sos. Sos. Sos es medio como argentina, ¿no? Ah, claro. Si es sois. Bueno, ajá. Por ser vos, ¿quién sois? A ver. Ajá. Saludos a Marihuana. Saludos. ¿Qué más? No, bueno. A ver, se vieron todos los shorts. ¿Qué más? ¿Qué más? Saludos desde Perú. Saludos a Frisk X Sans Channel. X de X de Luz. ¿A qué país les gustaría viajar? Saludos a Luzmila. Luz. Luzi. Luz. Perdón, perdónenme. Es que... Es que... Ay, no leo bien. Estoy como... Toda dormida. Madre, no traes tus lentes. Además no traigo mis lentes, entonces... Perdónenme. Este... Yo preferiría... Digo, yo... O sea, si pudiera, iría a Europa. Nunca he ido. Y esta mujer se va a ir. Yo iría a... País, ¿eh? No vayas a decir París como la otra vez. Ya. No, París no es país. Es más bien Francia. No escucharon nada. Ok. Ahora... Este... No sé. Yo a Inglaterra. Sí, también estaría cool. Porque me gusta mucho Londres. Sí, Inglaterra estaría bien padre. Hay una amiga que se fue a estudiar ahí un año. ¿Cuál es la diferencia de Reino Unido y Inglaterra? Perdón, la ignorancia. Ignorancia con Chitapo. Ignorancia con Chitapo. Y también con Paypal es porque yo no sé. Tampoco es que no sé cuál es la diferencia. Es que según yo es como... Según yo es Reino Unido. Sí. Y este Inglaterra es... No sé. ¿Conoces Undertale? No sé que sea Undertale. Perdón. ¿Qué prefieren? ¿Muir asesinada por un tiburón o ser comida por pirañas? Ay, yo creo que por un tiburón. Porque imagínese que te muerdan todas las pirañitas así. O sea, sentir cada mordisco así de que... Ay no, qué horror. Mejor que me traiga... Mejor que... Ajá, sí, ya, exacto. Este... Ay, perdón. Me estoy leyendo. Estoy muy lenta. ¿Tienes de frente a quién sabe qué cosa? Ah, si tienes de frente a Donald Trump, lo insultas o le hablas adecuadamente. Educadamente, perdón. Pues... Sí, o sea, me daría de que roña si lo tengo aquí. Es como... O sea, yo me iría, la verdad. Cris, quitar tu cara de naranja. Sí, no, bueno. Tu cara de toronja de mi bella cara, por favor. A verdad. Pero si lo tuvieras así de que enfrente, enfrente... No le... O sea... No debemos hablar inglés. Sí sabemos hablar. Sí debemos hablar inglés. No discriminen, por favor. Si no saben hablar inglés, no tienen nada de malo. Exacto. No es que sean así como más tontos o algo así. Sí, no. O sea, solo es otro lenguaje que aprendes, pero no es que... Tu nivel de inteligencia no se mide por... Si no hablan inglés, este, has de estar todo... Güey. A ver, no es todo menso. Sí, todo menso. No, eso no, eh. No. Pero, a ver, continuando con la pregunta, a ver, este, pues yo le hablaría adecuadamente porque si le suelto de grosería, no manches, me mata. O sea... Ya no puede entrar a Estados Unidos nunca más. Exacto, me restringe las entradas de Estados Unidos. Mejor caerle bien a esa persona que es tan mala. Y, pues, ya, así, ya. ¿Cómo eres? A ver. ¿Cómo eran tus amigos cerca y tus enemigos más cerca o algo así? Algo así era. Sharpey, a ver. Este... Saludos a Victoria. Y... ¿Qué prefieren? ¿Bailar por la calle por 30 segundos o bailar frente de tu familia por una hora? Ay, no, qué flojera que bailes. Sí, no, manches, bailar 30 minutos en la calle. O sea, de cualquier modo, es gente que no te conoce y tú de... A ver. Puedes convertirte en el siguiente meme. Sí, exacto, es como... O sea, bailarle una hora a tu familia, no manches, qué flojera. Ahora, ¿qué pasas? Me da más pena porque ellos sí saben quién soy y me dicen, ay, mira, estuve bailando una hora y quién sabe qué. Y si bailas en la calle, pues solo bailas en la calle y ya, o sea, la gente no te conoce. Así que... ¿Taco o pizza tacos? Tacos son de Liz. ¿Qué más dice? ¿Qué pasó con Paintball? No hemos subido un buen video. ¿Hace cuánto? ¿Dos años? Sí, hace dos años, qué onda. Se pasó rapidísimo el tiempo. ¿Ven? Por eso es mejor que el tiempo se pase lento. Porque si no, eso es lo que pasa. ¿Cuál fue el último video de la serie? El de la serie que continuamos jamás. No, sorry por eso. Aquí leyendo pregunta. ¿Cuál es su animal favorito? ¿Les gusta el sushi? A mí no me gusta. Yo amo el sushi y ella también. Lo amamos. Ahorita ya no tanto. ¿No? No. Porque me van a decir, oh my god. Chita, me gusta el sushi. Amo. Ay, yo amo. Ahorita, o sea, me gusta, pero no es como mi comida favorita ahorita. Ay, yo sí. Yo casi no como el sushi, de hecho. Sí, yo tampoco casi, ya no, pero si me llevan al sushi. O sea, no me muere. Es como de, vamos a ir al sushi y comer. Ah, bueno. Sí, pero antes se volvía loca con el sushi. ¿Y cuál es su animal favorito? Me encantan las aves. Las amo, o sea. Yo no sé. Sí, me encantan los pájaros, o sea. Los amo. ¿Qué más? Ay, estoy leyendo preguntas, ¿eh? Perdón, me tardo un buen. Dicen groserías y qué opinan la gente que los dice. Es que hay groserías que son así como, oye, ya, ¿venta te pasaste? Ay, casi muero. A esta hora sí es como de, ay, ¿qué haces de hacer groserías, amigo? No, no, no creo que sea así. Sí, no, bueno. O sea, esta hora sí como que uno dice un poquito más groserías, pero no tantas. O por lo menos yo no digo tantas, la verdad. Yo no digo groserías. Ella no dice, pero yo... O sea, nada más o así como con mis amigas, pero muy poquitas. Porque hay niñas que sí es como de, ya, cálmate, ya. O sea, ya ni siquiera es como... Sí, o sea, cada frase que dicen es como... Ajá, o sea, antes es como que más como que te sale. No más, o sea, te sale una grosería. A mí sí era como que se me sale alguna grosería, pero hay niñas que hablan con groserías. Y eso ya es como que, no, eso sí no me gusta. Sí, se ve muy mal, o sea... Se ve como forzado, entonces, no. Se ve mal que hablen con groserías, o sea... O sea, si te sale, pues, ok, o sea, X, ya. ¿Qué le hacemos? Pero si así, de que hablas así con groserías, ya es muy hartante, la verdad. Y se ve muy falso, entonces. Yo no digo groserías ni con mis amigas. Así que... Sí tiene su diferencia. Yo no digo groserías con mis amigas. Y sobre la gente que las dice, yo las respeto, o sea, porque pues no es como que... A ver, ¿te callas? Porque estás diciendo groserías. O sea, no. ¡Calla tu boca! Sí, no, 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 bueno. La bátala con agua, bendita. No. Sí, no. O sea, simplemente, yo no hago nada, o sea... Pero así, groserías así muy fuertes, yo no digo. O sea, tal vez así como... ¡Imbécil! O sea, si se trata de decir groserías y que la gente se ría, yo no me río. O sea, pero pues si dicen así groserías porque pues se les sale, pues ya X, ¿no? Más bien sería como palabras groseras, pero no groserías. Así como fruta, por decir, yo no digo así. Ajá, sí, 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 exacto. Sí saben a lo que me refiero con fruta. A ver, ¿qué harías si en este momento es el fin del mundo? O sea, en este momento, pues la verdad no se vería qué hacer. No hay mucho que hacer. Pero si supiera como qué día va a ser el fin del mundo, o sea, haría las cosas, o sea, aprovecharía máximo mi vida y sería como, pues voy a hacer todas las cosas que quise hacer alguna vez. Y pues ya así morir en paz, tachar todas las cosas de la lista ahí, bucket list que tienes que hacer. ¿Se haría uno un tatuaje? Pues yo no, la verdad. A mí me gustaría decir que sí, pero la verdad no me gustan. Sí, o sea, como que no. Es que luego, imagínate, ya te deja de gustar y cómo te lo quitas. Sí, o sea, si es un tatuaje permanente. Tal vez de jena, sí, porque pues se quitan. Sí. Los de jena, pues... Yo de chiquita me hacía puros tatuajes en la playa. No, yo con un sharpie me los hago. No, bueno. Sí, sí, es cierto. Se los doy, bueno, en la escuela. Bueno, en la escuela no tengo sharpie, entonces me los hago con pluma. Ajá, con pluma. Pero sí, o sea, por ejemplo, yo de chiquita, bueno, de que a veces, a veces o en ocasiones me dejaban hacerme de que un tatuajillo ahí en el hombro, ahí todo cuchillo y de esos que se pegan y se quitan. De esos todos chapas, de esos. ¿Qué más? Lo metieron los niños. Luego lo regañan. ¿Qué más? ¿Bailar o cantar? Yo bailar. Saludos desde Chile. Un besote. Saludos a Vicky SHD. Yo creo que cantar porque... Sí, yo prefiero cantar mil veces. No sé bailar. Sí, no, o sea, como que bailar así de que agarrar y bailo. O sea, de que improvisado no sabría qué paso hacer, la verdad. Sí, exacto. O sea... O sea... O sea, como sonitas. Sonitas, sí. Sí, no, yo prefiero cantar. Siempre canto en la regadera. Soy de esas personas que canto en la regadera. O sea, dibujas hermoso. Gracias. Ella y yo dibujamos... O sea, bueno, la verdad somos buenas dibujando. O sea, dibujamos las dos. ¿Cuál es su serie favorita? ¿Animada? Yo creo que Star vs. Versus of Evil. Animada creo que estoy entre Star y Steven Universe. Creo que son las cifras animadas que veo. Y así como live action, me imagino que... No sé... No sé... Stranger Things, que la segunda temporada va a salir en octubre. Sí, me encantó esa también. Esa es mi serie favorita. Es la única, de las pocas series que he acabado. Es buenísima y de que apte para todo público. Entonces, está genial. Sí, está podrísima. Saludos a Tiana Huazupoma. Perdón, no sé si pronuncie eso mal. Perdón. Saludos a Alfredo Ostos Flores. ¿Les gusta el slime o el figure spinner? O como se diga. El slime me gusta más. Sí, el slime está bien padre. Solo lo he tratado de hacer dos veces y ninguna de las dos veces salió. Ya sé, es súper complicado hacerlo. Bueno, yo tengo ahí un video de cómo hacer un slime por si lo quieren checar. Pero creo que no lo puse en el refri. Es que lo tienes que poner en el refrigerador para que te dure. Sí, es que no lo puse en el refri y se me secó todo. Pónganlo en el refri porque si no... Y déjenlo ahí como un ratito porque si no, no funciona. Bueno, sí funciona, pero se seca más rápido. Y luego, es que yo... O sea, lo estaba haciendo todo bien. Y último, lo único que tenía que hacer era ponerle detergente. Y le puse otra cosa que no era detergente. Y con eso se me hizo todo mal. Y nunca se hizo bien. Y quedó todo líquido. Entonces, mejor lo tiré. Sí. A mí se me secó el mío. Pero después haré otro. Y así, todo bonito. Aún les gusta MDP. Ya no veo la serie. Pero, o sea, me gustan... O sea, los ponis están bonitos. Los ponis están bonitos. Los ponis también. Yo ya llevo dos años viendo la verdad. Sí, yo también ya llevo como tiempo que no veo la serie. Pero, aún así quiero... O sea, bueno... Mi canal va a seguir siendo de ese contenido. O sea... Quiero tratar de que siga siendo de ese contenido. Y... Pero también quiero hacer vlogs y eso, eh. O sea, como que... Así de que... Como estos directos así. Con Carmen. ¡Gracias!